¿Qué es la novela negra? Y hay mucha gente que escribe la novela negra en Suecia y tenemos, por ejemplo, algunos elementos que son especiales para la novela negra en Suecia. Es la crítica de la sociedad. También, por ejemplo, en mis libros yo tengo relaciones entre las personas, la psicología es lo más importante para mí. Y también ha entrado otro elemento que es el exotismo del pueblo pequeño. Somos varios autoras y autores que escribimos fuera de las grandes ciudades, en los pueblos, con la vida familiar y más en el pueblo pequeñito. El exotismo del paisaje fuera de las grandes ciudades. También creo que esto atrae a la gente. Aquí en Madrid es la primera vez para mí. Y es fantástico estar aquí. Me alegro muchísimo estar aquí porque se puede hablar de figuras y de ejemplares vendidos y todo esto, pero es otra cosa de encontrar con la gente y hablar. Por ejemplo, para mí como autora de Suecia, encontrar con la gente aquí española y que los españoles también puedan disfrutar mis libros. Para mí es un gran éxito esto y este contacto es fantástico. A mí me alegro muchísimo porque mis libros son la novela negra, pero tengo las relaciones en el centro. Y tengo un tema que vuelvo en los libros, es el tema de la niñez y la infancia y cómo nos afecta nuestra juventud. Y puedo notar que los lectores aquí en España también pueden disfrutar, tanto como los suecos. Y para mí es una alegría porque se nota que hay problemas mundiales que no importa, pueden pasar en cualquier lado del mundo. Yo he elegido Gotland, esta isla bonita en Suecia, pero también puede ocurrir aquí en Madrid la misma cosa. Entonces me alegro mucho porque la gente también aquí puede identificar con estos problemas y me alegro mucho. Este encuentro que tenemos, yo y los lectores, ellos pueden preguntarme cosas que tienen y yo puedo contestar. Y este contacto, esta comunicación, para mí es lo más importante porque como autora quiero comunicar. Y ahora estamos comunicando todo el día, entonces es fabuloso. Bueno, quiero dar un saludo a todos los lectores que tengo y muchas gracias a ustedes. Y me alegro muchísimo de estar aquí en España y que mis libros son publicados aquí, en este país tan fantástico. Pues mira, me engancha la forma de escribir. El comisario, los personajes son muy cercanos, son personajes cercanos que tienen tus mismas inquietudes que una persona normal. Luego la forma en cómo describe los escenarios, la intriga. O sea, es que te engancha del principio al fin. Y luego también me gusta que, aunque son historias independientes, va siguiendo la vida del comisario Nutas, de las personas que están a su alrededor y entonces también te engancha, quieres saber más de ellos, ya la que les ha pasado y tal. Aunque luego entre medias está la intriga policíaca. Me ha parecido una persona encantadora, habla muy bien español, hemos estado conversando y la verdad para mí tener un libro firmado por su autor me parece súper importante. Muy sencillo, son diálogos, los personajes no están mal, es muy de verano, muy descendido. Y entonces me gusta, es muy ameno.